A partir de lunes, RIC, nuevas medidas de restricción en el municipio cruceño. Silvana Azaz, ¿con quién se encuentra? Muy buenas tardes, Gabriela. En esta oportunidad estamos con la alcaldesa Angélica Sosa, que nos va a hablar un poco más acerca de las medidas que van a iniciar este día, lunes, 21. Alcaldesa, por favor, la ciudadanía la está escuchando. Muy buenas tardes. Explíquenos, por favor, en qué van a consistir. Muy buenas tardes, gracias, Gabriela. Entre las medidas más contundentes, por favor, a partir del lunes son los mercados, supermercados, ferias, centros comerciales, cines y bancos atenderán al público según el número final de cédula. Hemos hecho una restricción menor a la que hubo los primeros meses de esta pandemia. Lunes, miércoles y viernes podrán ingresar a estas actividades comerciales las personas que tengan carnet, que terminen de cero a cuatro. Los martes, jueves y sábados, las personas que terminen su carnet de cinco a nueve. Los domingos son sin restricción. Dentro de las actividades hemos tenido que hacer un horario escalonado para evitar las aglomeraciones que están haciendo tanto daño, donde a través de un estudio el cincuenta y ocho por ciento son jóvenes de dieciocho a treinta años las personas actualmente con COVID. Y quiero destacar estas medidas. Está prohibido eventos masivos, bares, discotecas, billares, balnearios, saunas y piscinas. De cinco a una de la mañana, la circulación del transporte público y privado, solo pasajeros sentados. De nueve a dieciséis horas, estamos trabajando el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra. Las personas de más de sesenta y cinco años, he notificado que hagan teletrabajo para proteger su salud. De nueve a diecisiete, estará abierto el zoológico y el jardín botánico. Hasta las veinte horas, parques de recreación infantil, cursos de capacitación presenciales. Hasta las veintiún horas, por favor, toma atención los mercados municipales. Hasta las veintidós horas, también se han disminuido los horarios, los centros comerciales, cines, según el número final de cédula, patios de comida, gimnasios, cultos religiosos, eventos deportivos. Hasta las veintitrés horas, solo se mantienen los supermercados y hasta la medianoche, restaurantes, cafeterías y o sitios de consumo de alimentos, entregas de comida, domicilio, actividades económicas por cuenta propia. Las actividades financieras estarán, según lo define la AFI, pero atendiendo con el último número de cédula de identidad. Nos vemos en esta situación por los altos casos. Vienen las multas también, por favor, en aplicación a la ley del uso de barbijo obligatorio. Y estas multas son de tres tipos, leves, graves y gravísimas. Van destinadas, en primer lugar, al transporte público. Conductores que se han encontrado sin el barbijo, serán sancionados con trabajo comunitario. Las graves que reincidan en esta conducta serán sancionados con doscientos bolivianos y gravísimas. Reincidir en una infracción grave en un periodo menor de doscientos ochenta días serán sancionados con cuatrocientos bolivianos. Se le pedirá al operador que retire a este chofer. El operador del transporte público, también quien dirige, tendrán tres tipos de sanciones. Las leves, graves y gravísimas. Las leves son cuatrocientos bolivianos. Las gravísimas ochocientas. Las graves ochocientos y gravísimas mil doscientos. Esto, y en cuanto al ciudadano, tendrá que hacer trabajo comunitario o pagar una multa de doscientos cincuenta bolivianos. Gracias por darme esta oportunidad de explicar a la población. Gracias, alcaldesa. La población debe tomar en cuenta estas nuevas medidas que se vienen a partir del veintiuno de diciembre.